Hola amigos de Acústica Subversiva, yo soy Marcial y hoy estamos con Disco Bahía. Pues ya lo vieron muchachos, estamos con Disco Bahía, que para todos aquellos que pues amamos esas tardes de verano, soleadas y todo lo que sucede en ese entorno, pues que creen, casi a fin de año tenemos a esta agrupación que van a estar presentándose aquí en su primer lunario. Pues vamos a comenzar por presentarlos, por favor. Por acá Pablo. Hola, María. Yo soy Tongo y nos falta Luis Ver. Y yo no soy de la banda, pero aquí me van a tener obviamente en primera fila porque pues es su primer lunario. Cuéntenos, pues obviamente se sienten más que emocionados, pero cuéntenos cómo fue el precisamente empezar a planear todo esto y en qué momento fue cuando dijeron ya, ahora sí ya podemos decir que es una realidad. Híjole, pues lo estamos planeando yo creo que como desde marzo empezamos como pláticas de que ver si lo hacíamos y no. Y ya en, sí, pues fue en marzo justamente cuando fue el Vive Latino se anunció ahí en las pantallas de que el disco va a ir a Lunario y ahí fue cuando lo sentimos ya súper real y desde ese momento ya preparativos todos los días. Y cuéntenos qué es lo que están planeando para este show porque obviamente, pues digo, es el primero, no es cosa de todos los días. ¿Qué es lo que están planeando en especial? Vamos a tocar por primera vez nuestro nuevo álbum para disco completo y traemos a músicos full band. Va a estar muy chido, va a estar muy diferente a nuestros otros shows que nada más vamos lavando. Además tienen buenas colaboraciones, ¿podremos contar también en esa presentación con invitados especiales? Ay, pues ojalá. Digo, eso quisimos mantenerlo un poco más secreto, pero si se puede nos encantaría. Bueno, pero si quieres dinos, al fin que nadie nos está viendo. Ah, no, bueno. Bueno, los rubis sí vienen. Sí, sí. Se puede adelantar eso. Eso sí confirmaron. Ah, bueno, pues ahí está alerta de spoiler, pero no se preocupe nadie. Miren, ya hasta se está yendo la gente, o sea que ya no hay nadie. Cuéntenos también, pues qué es lo que están planeando en específico, porque pues bueno, obviamente también con toda la parafernalia, siendo un lugar, pues bueno, mítico, con un excelente audio, a lo que hablabas, pues bueno, al full band, ¿qué es lo que vamos a poder ver con toda esa banda completa? ¿Qué es lo que traen de instrumentación? Pues van a poder ver arreglos diferentes. Traemos a Diego en los sintetizadores y a otro Diego en las percusiones y traemos también todo un show de visuales y de iluminación. Y una de los requisitos, pues era para decirte que se llamaran Diego, ¿verdad? Al parecer sí, solo Diego, así que manden sus currículums. De hecho, les queda pues ya un par de fechas al momento que estamos grabando esto, si no me equivoco. ¿Qué es lo que están planeando? Pues ya para lo que es el siguiente año, porque seguramente también la gente se estará preguntando eso. ¿Qué será? Pues nos encantaría visitar muchos lugares de la República, si se puede internacional, pues presentar el disco en todos lados. Lo que nos dejen, donde nos invitan, nosotros jalamos. Ahora el Lunario, pues bueno, es una rayita más al tigre, pero pues es, por así decirlo, poniéndose, empezando a ponerse la bandera, pues un poquito alta. ¿Qué es lo que viene después del Lunario? Pensando pues también en grandes escenarios. Híjole, yo creo que festivales. Estaría divertido poder tocar festivales importantes. Hemos estado en Pal Norte y fue una experiencia bastante divertida, entonces podremos seguir por ahí un poco el rumbo. ¿Qué es lo que va a ser diferente este show? Independientemente de que es su primera presentación aquí, ¿qué es lo que lo va a ser diferente? Sobre todo, pues bueno, se han presentado en festivales, pero un show totalmente de ustedes, donde la gente va a venir exclusivamente a verlos y va a estar centrada 100% en ustedes. Y no es que los quiera poner nerviosos, muchachos, pero pues ¿qué es lo que lo está haciendo diferente? Pues va a ser el show más largo que vamos a tocar, nunca hemos tocado tanto, literal, vamos a tocar todas las canciones que tenemos y hasta más por ahí, lo que salga. Y pues justo lo de los músicos invitados y los invitados especiales, sorpresa. Hay uno muy bueno que no podemos decir. Tilo, no le decimos nada. Nos comprometemos, nos comprometemos. Y si no se arma por algo, pues vamos a quedar acá. Sí, mejor que sea sorpresa. Pues miren, muchachos, yo la verdad sí lo voy a decir. Espero que me disculpen. Así que, pues bueno, yo estaré por aquí con ellos. Ahí estaremos bailando. Ahí me podrán ver en la vista, en la pista, haciendo mis desfiguros y todos acudiendo la polilla, muchachos. Recuérdenos, por favor, ¿cuándo es la fecha? Es el 13 de noviembre, este miércoles ya. Así que, pues bueno, para que compren sus boletos en las taquillas, lo pueden hacer en línea, en Ticketmaster. Y pues bueno, ya para despedirnos, seguramente habrá gente que estará diciendo ah, caray, pues como que se me antoja, quiero ver, a ver de qué van estos muchachones. Entonces, díganos cada quien su canción favorita. La canción que le recomendarían a esa persona que está ahorita viéndolos, preguntándose de su música, quiénes son. Piensen cada quien una canción que le dirán, hey, amigo, amiga, te recomiendo que escuches esta canción y nos vemos aquí el próximo miércoles. Yo les recomiendo que escuchen para disco. Acá. Yo les recomiendo que escuchen Johnny. Yo Radio Cassette, les va a gustar. Yo les recomiendo que escuchen todas sus canciones, porque la verdad están bien buenas, bien sabrosas, que híjole. Venía escuchándolas ahorita todas en random, viniendo para acá y la verdad es que sí, híjole. Para los que somos Team Calor, ay, hasta como que entra ese, sí, sí, sí. Bueno, pero de amor y desamor ya mejor no hablamos, o sea, mejor le caen acá a disfrutar, porque hasta ganas dan de que le rompan a uno el corazón para disfrutar más su música. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? Pues gracias por escuchar. Los vemos acá el 13 de noviembre. Y síganos en todas nuestras redes, estamos como Disco Bahía. Muchas gracias, saludos. Gracias, muchachos. Yo soy Marcel Villo en Daz. Esto es Acústica Subversiva y vámonos a ver a dónde más nos llevan estos bonitos caminos de la música independiente en México. Adiós. Adiós.